Esta función permite consultar y descargar las metas de los planes de desarrollo que las entidades territoriales reportan al Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia SIEE. El usuario debe ingresar al sistema y dirigirse al Módulo de Planeación Estratégica. Una vez allí, debe dar clic en Consultar Planes de Desarrollo Municipal. Al ingresar, el usuario encontrará varios filtros que le permitirán hacer más efectiva y rápida su búsqueda. Seleccione uno o más municipios. Este paso se puede realizar con el botón Agregar municipios seleccionados o dando doble clic sobre el municipio que desea ingresar. También puede hacer la consulta por intervalo de años. Para esto, dé clic en la casilla Filtrar por año. Finalmente, dé clic sobre el botón Buscar que se encuentra en el panel lateral derecho del sistema. Cuando se realice la consulta, el sistema mostrará una tabla de resultados con los registros coincidentes a los filtros seleccionados. En caso de querer exportar la información consultada, el usuario deberá dar clic en el botón Exportar a Excel que se encuentra en el panel lateral derecho. El sistema exportará la información en formato XLS. Al abrir el documento, se mostrará un mensaje de advertencia por temas de seguridad. Dé clic en la opción Sí para visualizar la información. De igual manera, la información se puede exportar en formato CSV dando clic sobre el botón Exportar a CSV que se encuentra en el mismo panel. El usuario puede consultar toda esta información en el manual de usuario disponible en el módulo de tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!